La comunidad gay se separa del Partido del Trabajo y con ello también el regidor Ezequiel García Torres se declara independiente al renunciar a la militancia del Partido del Trabajo. Esto ya se venía practicando desde hace tiempo, donde sentimos que ya lo mejor, lo más sano para la opción en la que represento uno de los colectivos, porque varios están en algunos partidos o asociaciones, nosotros ya definimos seguir como organización con nuestros propios trabajos, ya veremos propuestas de diferentes sectores, mientras nosotros seguimos trabajando por el interés de la comunidad gay y haciendo nuestras labores sociales, no las vamos a dejar de hacer simplemente cuando ya no tienes cabida en algún lugar, pues mejor es separarse con mucha dignidad y tratar de hacerlo con el mejor decoro y sin necesidad de que algún día más bien nos hagan a un lado por no querer ayudar. Yo creo que al no incluirte en trabajos ni en tareas que venías haciendo, es mejor analizar las cosas y pensar que cuando ya no quieren que estés en algún lugar, pues mejor, ¿a qué estás ahí? Entonces decidimos, decidí también de manera personal ya no estar en el Partido del Trabajo. No, me integro como regidor independiente, soy dirigente de la comunidad gay, eso no me lo quita nadie, sigo siendo una persona que trabaja tratando de ayudar a los demás, no solo a la comunidad, a la sociedad civil, y tengo que terminar con decoro y con dignidad lo que estoy haciendo y es por el bien a quien represento también. ¡Gracias!